En el solar Siento Cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo Me contesta Cuando pregunto Por fin y bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche Desde la noche Sombras Sombras de países Solo me vuelven Pensando en ti Y deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Y en el tecualidad Si te encuentro Y en el tecualidad Olvida lo pasado Y en el tecualidad Y en el tecualidad Si te encuentro Y en el tecualidad Mientras yo estoy dormida, sueño y acabamos, las dos muy juntas y el suelo. Pero cuando despierto, el cielo es rojo y me corta su braz, aunque yo sea el culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererlo, vuelve mi amor. Y deja que yo te busque y si te encuentro, cuando te encuentres, viva. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve mi amor. 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 Vuelve por Dios tus ojos, vuelve mi amor.